Y bueno, ya está aquí con nosotros el David Aguilar con Guitarra Hermano y Nuevo Sencillo. Bienvenido, querido. Gracias, Javier. Anda la mariposa en el café, es la que te sirve el té. Cuentan que salva platos con el pie y que puede hacer volar aquel mantel. Antes de que le pidas no sé qué, se ilumina su papel. Y en la charola un truco a detener, si en su mano ves girar un carrusel. Platica en la mesa y no se retrasa, explica recetas, parece su casa. Corre y dice que se va a tomar. Y luego, luego viene con un vaso aquí y un plato allá. Como si te lo fueras regalado. Cuando la mariposa en el café te guiña un ojo candere. La servilleta que tenía frappé, se te quiere transformar en un clavel. Empuja la puerta con media rodilla, pidieron la cuenta, la sigue en las sillas. Corre y dice que se va a tomar. Y luego, luego viene con un vaso aquí y un plato allá. Como si te lo fueras regalado. Que chido, David. Muchas gracias. Qué padre, caray. Qué padre, qué padre, qué padre. ¿Cómo has estado? Gracias, Javier. Muy bien, muy feliz. Con velocidad he andado ahí. Muy activo. Torbellinamente, sí. Sí, muy activo, pero qué bueno, ¿no? Sí, sí, súper. Un torbellino muy creativo, digamos así, ¿no? Estoy viendo el video. ¿Tu video? El video. ¿Te la pasaste bien hablando de torbellinos creativos? Sí, 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 porque además lo hicimos así como súper, en dos días, así como rapidísimo, ¿no? Sí, es el video de tu nuevo sencillo. Esta es una canción que se llama De Largo Vi Pasar Tus Dedos. Sí, lo tienes ahí, no te preocupes. Y la que canté ahorita se llama En el Café. Ambos son sencillos que he lanzado recientemente. La primera, bueno, esta que canté, habla de una especie de mesera con habilidades mágicas, como una mariposa. Es una fábula, ¿no? Ajá. Es una fábula. Exactamente. Yo parece que estaba escuchando un cuento extraordinario. Sí, está inspirada como en los cuentos mágicos. Y esta es una canción más, la otra, es una canción más nostálgica que ya tiene varios años de compuesta, que habla más de las relaciones, de las personas que pasan a través de nuestras vidas y luego ya no, de unas despedidas. Habla de eso. Esto es parte de un nuevo disco. Sí. De tu nuevo disco. Que se va a llamar Reciente. ¿Así se llama tu nuevo disco, Reciente? Lo estoy sacando a cuenta gotas, pero se va a llamar Reciente. Este es un adelanto. Son cinco tracks y de hecho se llama Reciente, entre paréntesis, adelanto. Es un EP en realidad. Un EP, primero. El primer EP. Porque después me pongo en stand-by unos meses. Por el caloncho. Ajá. Estuvo aquí hace algunos días, estuvo aquí la semana pasada. Ah, sí. Platicaba muy emocionado acerca de este proyecto que están a punto de lanzar juntos. ¿Qué estamos? Me parece a mí delicioso. Estamos muy emocionados. Sí. Muy, muy emocionados. Queremos ya adentrarnos en eso. Terminamos el disco, son 11 tracks, compuestos por él y por mí todos, y producidos por Adam Jodorowsky. Pocos se arriesgan así, David. Se lo comentaba yo a Caloncho también, en un momento importante en sus carreras como solistas, después de haber trabajado mucho, de picar mucha piedra, de darse a conocer, etcétera, etcétera, etcétera. Estar en un momento importante en sus carreras como solistas, deciden hacer una pequeña pausa o más bien abrir como un paréntesis y embarcarse en este proyecto juntos. Fíjate que ayer me lo preguntaban y más que por una necesidad tanto suya como mía de poner a descansar nuestros proyectos, más bien es que surgió porque Caloncho y yo empezamos a componer hace en el 2015 y nos dimos cuenta que fluíamos un montón. Muy bien. Entonces, en un momento fue como que, oye, ¿por qué no hacemos un disco? Entonces, la gente que trabaja con nosotros entusiasmó también, trabajamos con el mismo equipo, de alguna manera. Claro, sí. Y ahora más que nunca, ¿no? También todo el mundo incentivó esta operación. Entonces, como que creemos que es ahorita, porque después no se sabe tan bien y se enfrían las canciones. Entonces, pues de una. ¿Y es trabajo que han realizado desde el 2015 el que van a presentar ahora en este disco? Las composiciones, sí. La grabación es reciente. Sí, lo sé. Pero las composiciones, 2015 hicimos una y muy fluido. Y luego nos juntamos, hicimos tres en una tarde y ahí fue como que, o sea, él y yo tenemos códigos similares para componer. Y esto no se da muy fácil entre artistas, entre compositores. No, es lo extraordinario. Sí, es la excepción de la regla, ¿no? Sí. Por eso yo creo que había que aprovecharlo. Exactamente. Y además si son el mismo equipo, bueno, pues si tienen el mismo equipo detrás, se acomodó todo de manera muy orgánica. Y creativamente realmente nos encontramos a la mitad del puente. O sea, suena como a él y suena a mí, hay un híbrido ahí. Sí, sí, muy curioso, muy interesante. Pues vamos a girar. Que hay que explorar, que hay que explorar. Pero el 8 de junio vas a presentar tu música. También es una manera como de, me imagino, cerrar o de ponerle pausa. Ponerle pausa, sí. Una pausa. Sí, 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 porque tienes razón, no es un cierre, es una pausa. Yo me imagino que estaríamos retomando con nuestros respectivos proyectos, tanto él como yo, por allá de marzo, abril. Del siguiente año. Y eso sí. No se sabe. Y eso sí no resulta otra cosa, ¿no? Porque puede resultar otra cosa. Lo bueno es que no tienen expectativa. No, porque nuestro plan de verdad es, o sea, ponernos a mostrar este proyecto, girar con él, las canciones, darlo a conocer y mostrarlo. Porque además yo tengo todavía 10 tracks por publicar de lo mío. Que ya están. ¿Y por qué no los publicaste ahorita? ¿Por qué hay que ir a sacar 5 nada más? Porque ya ves que ahorita está esta cosa, como esta tendencia un poquito y porque sí se le saca un poco más provecho de publicar por canción. Como que uno atiende y apapacha el track. ¿Por eso lo dividiste en dos? Sí, porque como es mensual el lanzamiento, yo empecé a lanzar en enero o febrero, entonces me alcanzó para 5. Y quiero pensar que va a ser un éxito el asunto de Calonchu y tú. ¿Y qué va a pasar con estas canciones si el éxito no lo permite? ¿Lo incluirán en su proyecto? No, no sé. Tengo que prepararme para eso. Si de pronto giramos más y más y se extiende, a lo mejor nos hacemos como un hueco en el espacio-tiempo para lanzar así y después regresamos. Porque él está igual, él está exactamente igual que tú. Eso está padrísimo. Y en el Lunario voy el 8 de junio, sí, ya como poniéndole pausa y con este formato, que además estoy girando ahorita por el país, en un formato muy reducido. Voy con un amigo que toca las máquinas y cintes y un hi-hat de batería acústico y hace voces. Una especie de hombre de banda. De hombre orquesta, hombre orquesta, sí. Y otro socio mío que toca el bajo y que hace coros. Nosotros tres. Es muy tú. Es lo mío. Es muy tú. No me sorprende. Se me antoja. No me sorprende. Y así, vamos a tocar. Es como muy enfocado en lo de las canciones. Es un concierto, pues, lo estoy viendo así. ¿Caloncho no va a estar ahí como para un bocadito ahí de lo que va a ser? Bueno, no lo niego por completo. No sé si te estoy comprometiendo, ¿te estoy dando ideas? Caloncho. Sería bueno también tenerlo en este concierto. De hecho, él me invitó al Teatro de la Ciudad. Sí, sí. Sí, lo sé. Y no pude ir, pero hubiera estado... ¿Ves? Porque yo también toco. Más a mi favor. El 8 de junio puede ser un buen abrir de boca, digámoslo así, para lo que viene. De hecho, no lo había pensado, pero francamente es una buena idea de tirar una primer postal de algo. Sí, me voy a empezar a sumar a tu equipo ya. Ya, por favor, y al de él, ya, vámonos. No vas a dejar de chiflar, ¿verdad? No. Es un elemento recurrente en el disco, incluso de juntos. Eso es importante. Sí. Qué gusto me va a verte siempre, David. Igualmente, Javier. Me emociona mucho esta pausa que van a hacer, me emociona mucho el proyecto de Caloncho y tú. En tu música siempre me ha emocionado mucho. Tú lo sabes desde un inicio. Gracias, sí, sí, sí. Desde antes de que fueras tan famoso. Están rodeados de tantas personalidades y con tanto reconocimiento por tus colegas. Muy merecido. Eso sí, estoy rodeado de mucha gente querida. Así es. Eso es lindo. Como yo. Qué bueno. Gracias, querido. Te aplaudo ahí en tu concierto. Por favor. Ahí, a ver si se hace lo de mi idea o no. Vamos a la pausa comercial. Es el David Aguilar, señoras y señores. 8 de junio, ahí en El Lunario. Hay que verlo, hay que escucharlo, hay que disfrutarlo. Hay que verlo, hay que verlo, hay que verlo, hay que verlo.